Bienvenidos de nuevo a todos a otra edición del mercado de cartón fino. Hoy es 24 de septiembre y recuerden que ustedes son la razón por la que hacemos estos videos a diario. Así que muchas gracias a todos y dicho esto, vámonos a la bolsa. Comenzando la lista de perdedores, hoy tenemos a Penance de Éxodo que ha bajado un 31.57 y ahora se está moviendo en el mercado en los 5 dólares con 42 centavos. Ahora, antes de que esto se vuelva mercado de lágrimas, esto que viene son cartas baneadas del día de ayer. Así que habrá muchas en esta lista, quiero avisarles. Tenemos al Joel Lutus de Commander Legends. Esta tarjeta ha perdido un 41.18 de su valor y ahora en el mercado se está manejando sobre los 73 dólares con 89 centavos. Su prima Borderless de Commander Masters también perdió un 42.27% y ahora en el mercado se mueve sobre los 73 dólares y 23 centavos. Bastante fuerte la caída. Tenemos otro de la familia que es la normal de Commander Masters que ha bajado un 47.94 y ahora se mueve sobre los 47 dólares con 56 centavos. Lo más seguro es que esta carta aún vaya más para abajo ya que solo se puede jugar en Commander. Y tenemos Mana Crypt. Y esta es la copia sin bordes de Special Guest que bajó un 51.65% y en el mercado se maneja sobre los 96.91 dólares. Mana Crypt que cayó un 55.59% Ahora se maneja sobre los 82 dólares con 7 centavos aproximadamente. Esta es la versión de Eternal Masters. Ahora tenemos la versión de Double Masters que también bajó un 58.27 y se maneja sobre los 81.15 dólares. El Dockside Extortionist bajó un 64.45% y ahora en el mercado lo puedes encontrar más o menos como en 30 dólares con 45 centavos su cotización. La versión de Double Masters 2022 cayó un 67.07% lo cual la deja en un precio en el mercado de 31 dólares con 91 centavos al mejor postor. Y para terminar esta lista tenemos su versión del Commander 2019 que cayó un 68.37% en su precio y ahora lo puedes encontrar en unos 25 dólares con 72 centavos. Y ahora vamos a echar un vistazo a los ganadores de el día de hoy. Tenemos a Besa The Bounding Spring, la versión Borderless que ha subido un 10% con 74.00 y su precio en el mercado es de 14 dólares con 43 centavos. En su versión normal en el mercado se encuentran los 11 dólares con 71 y esta carta se está jugando en Acerios Control, los Soft Mid-Range, Domain y varios más. Y nuestro próximo ganador que tenemos en la lista de hoy es Cartaker Talent también de Bloom Borrow la cual ha subido un 12.90% con un precio de 11.99 y esta tarjeta también tiene un juego muy competitivo ahorita en Boros Mid-Range, en G-Sky Control, en Bale in the Hellmaker, Boros Token Control en distintos formatos está habiendo acción de esta carta. Nuestro próximo ganador de la lista es Griffin Canyon de Visions. Esta es también una tarjeta de la lista de reserva que ha ganado un 17.30% en su precio y ahora se mueve sobre los 7 dólares con 39 centavos. Lo están utilizando mucho en el deck de Ur-Dragon. El próximo ganador es Sink Into Stupor. Esta Uncommon sigue subiendo como la espuma. Ahorita se encuentra en un precio de 5.95 en el mercado con una ganancia del 20.93 a su precio anterior. Se está jugando en muchísimos, muchísimos decks. Nuestro próximo ganador es Mana Vault de Double Masters 22 y este artefacto puede ser a lo mejor el reemplazo para Commander lo que los jugadores estén buscando para sustituir al Mana Crypt que fue baneado. No es tan poderoso, pero pues es una roca de mana que puede utilizarse. La atención definitivamente está cambiando hacia esta tarjeta y en esta versión ha subido un 21.23 con un precio de 72.85 en comparación al día de ayer y su precio promedio será como unos 125 dólares. Hay tantas impresiones de esto, unas 25 más o menos de modo que no vamos a repasar cada copia pero les animo a que lo hagan porque hay unos que están subiendo hay otros que se están manteniendo hay otros que tienen picos muy grandes incluso hay unos que cuestan 299 dólares que es la versión más cara. Sin embargo aquí el valor agregado es que por ese precio a lo mejor puedes encontrar una versión de Alpha, de Beta o de Revise lo cual también puede convertirse en un asset de colección. Nuestro próximo ganador de la lista de hoy es Starfield of Nix de Magic Origins Este encantamiento mítico ha subido un 23.98% y su precio en el mercado ahorita es de 8 dólares con 84 centavos La versión de Commander Masters se pone en 8 dólares con 43 centavos y ahorita se está utilizando mucho en el deck de Aminatu Build Piercer de Bloom Borrow Nuestro siguiente ganador es Ob Nixilis Captive Kingpin de March of the Machine Esta carta ha tenido un repunte del 77.34% y su precio en el mercado es del 12.91% La versión Showcase ha tenido también un repunte está en 5 dólares y la versión de Arte Extendido en los 4.5% y la versión de Halo Foil en 37 dólares Este se está utilizando mucho en el nuevo Rakdos de Valgabot Hardway of Souls Así concluye esta edición de Mercado de Cartón Les queremos agradecer muchísimo que se hayan tomado el tiempo de su día para ver nuestro video Si les gustó, si tienen dudas, si quieren saber sobre alguna carta por favor déjenme un comentario Nos ayudaría mucho que le dieran like y que se suscriban para poder jugar con un poquito con el algoritmo de YouTube Hasta mañana